Solo dime corazón, si es que tú y yo llegamos tarde a comprender Que encontrarnos en la vida fue un error Si este amor no puede ser, ¿para qué no sucedió? Quiero ser la que te ve, seiscientos mariposas La que involuntariamente te haga sentir cosas no usual Y volverte loco y no quieras parar Ya no estoy en las mismas, he recibido flores Textos todos los días, con palabras de amor Pero igual no me olvides, por favor no me olvides Y que no me olvidarás, porque yo no te olvidaré jamás Textos todos los días, con palabras de amor